La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra manifestaron que no se debe politizar todas las investigaciones que se están realizando. Es más, manifestaron que existen 18 procesos en contra de la anterior gestión. Desde la Dirección de Transparencia del Municipio Cruceño pidieron que no se politicen los trabajos y la investigación que se está realizando. Asimismo presentaron 18 procesos que actualmente se tiene en contra de la pasada gestión. Son 18 procesos penales, ¿no? Entre los más relevantes tenemos uno en contra de la señora Sosa Sandra Velarde, Javier Cedeño, que ya ustedes tienen conocimiento, que eso fue al inicio de la gestión, de esta gestión, ¿no? Después tenemos procesos por la desaparición de los vehículos, que fue en contra de varios directores de bienes municipales. Tenemos irregularidades en las adquisiciones de camas, en la cual también está la señora Sandra Velarde, exsecretaria de Finanza, y otro. Tenemos el sobreprecio de la compra del vertedero. Ahí hago un paréntesis que otra de las denuncias millonarias que existen a la fecha. Indicaron además que nunca existió un contrato de pasantía para la hija de la exalcaldesa, Angélica Sosa, y que lo que existió fue un contrato laboral en el cual nunca se cumplió, puesto que no se llegó a presentar esta persona a su fuente laboral. No hay un contrato de pasantía. No existe un contrato de pasantía. Lo que había era un contrato laboral. Y ese contrato laboral está en recursos humanos. No existe contrato de pasantía tal. No se registra. Es que por eso es que está dentro de los contratos fantasmas, porque jamás registró ingreso y salida. Tampoco existía un marcado biométrico, ni un liberado tampoco.